Para los próximos días van a cambiar un tanto las condiciones mínimas y los valores también máximos van a comenzar a descender y vamos a tener 11 como mínima y 22 como máxima para prácticamente jueves e iniciando el fin de semana. Todavía con cielos medio nublados o mayormente nublados todavía van a estar considerándose y esto es como les estaba comentando anteriormente, el sistema frontal número 42 de la temporada está ingresando y provoca los vientos que vamos a tener incluso rachas de viento mayores a los 60 kilómetros por hora así es que todos los estados de la mesa norte del territorio nacional van a estar presentando estos fuertes vientos. A partir del sábado y domingo comienza la nubosidad a hacerse más presente, ahora sí aparece pronóstico de lluvia, se activa a partir más del domingo, ya tendremos un 30, un 40% de que se pudiese presentar algún chubasco muy aislado durante la jornada. Las temperaturas comienza el incremento, comienzan a ser más estables las condiciones, las temperaturas mínimas todavía registrando valores de 12 para el sábado, pero ya para el domingo entre 14 y 15 como valores mínimos máximos van a comenzar a incrementar a partir del domingo con 26 grados y para la próxima semana nuevamente todavía con cielos prácticamente cerrados o mayormente nublados lo que va a estar predominando durante toda la jornada y temperaturas que van a estar también considerándose entre los 13, 14 como mínimas y 25, 26 como máximas. Hasta aquí el reporte, el pronóstico del tiempo, vamos a continuar con más aquí en tu casa, gente regia como tú.